Bueno, de hecho no hemos recibido una notificación oficial. Los niños de los artistas son niños que están dados de alta en la Escuela Heroico Colegio Militar. Esos niños se están atendiendo aproximadamente desde el año 2014, 2015, cuando estaba el licenciado Carlos Enrique Cantu Rosas hijo como presidente municipal. Los colonos pidieron el apoyo al municipio para que los niños no tuvieran que salir de la comunidad. Entonces lo que se hizo fue que la presidencia municipal autorizó tres maestros municipales con la condición de que los niños fueran atendidos allá en la colonia y que no salieran ni en camiones, ni tuvieran que trasladarse o ponerse en riesgo. Actualmente solamente un profe es el que está atendiéndolos con cargo al erario municipal. Sin embargo el director, el maestro Jorge Hernés Ramos Juárez, apoya a ese maestro en horarios libres, porque él también en la mañana es maestro de secundaria. Sin embargo, le vuelvo a comentar, no hemos recibido una notificación oficial de que tengamos que liberar a esos niños para que sean inscritos en otra escuela. Hasta que no nos llegue pues no podemos nosotros soltarlos, ¿verdad? Bueno, aproximadamente son entre 92 a 98 niños. Gracias.